¡Hola, pinqueros! Bienvenidos a mi canal Pinky Lovel. Hoy estoy aquí sentada en mi cama para hacer el top 10 musicales más horribles que... Bueno, podéis ver en este canal. Es porque me han salido mal o en plan de canchondeo. Quiero deciros que estos musicales no están subidos a la cuenta. Pero solo vosotros lo vais a poder ver aquí. Así que si queréis verlo, intro vídeo. No esperáis el final de este vídeo que voy a saludar a los que me habéis pedido que os salude. Así que ahora sí que sí, intro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí un pedacito a cada nena. ¡Ting, tig, tig! Soy el lomador de todas las nenas malas. Muchos corazones clavado en el sofá de mi cara. Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana. Es la primera que quiero como la mamá. No, 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 no. Su ropa nueva, solo le gusta salir de noche. Vierna así, cala, se monta en su coche. Papi, esta noche es del papel. ¡Un pequeño! Tan lindo mis puquis. Somos oxy retrasados Si, si, si El tinte en el pelo nos pone así Personas re Oh, wow Oh no Karma's a bitch Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila ¿Qué tal os ha parecido en los musicales anteriores? ¿Os han gustado? Bueno, ya sé que a ninguno le va a gustar Porque a quién le va a gustar le ponga ¿A quién le va a gustar? Bueno, total, ahora vamos con los saludos Así que, ¡vamos! Le mando muchos besos a Elsa Doble R Otro saludito para Ludmila Torres Un saludito para Sugei Besos Otro saludito para Alba Morente Besitos Otro saludito para El Mundo de Abril Un saludito y muchos besos para Bienvenidos a Juegos y Juguetes Kawai Y otro saludito para AlbaMR07 Besitos Bueno, y el último saludito para los hermanos Luna, Iris y Omar Así que si os ha gustado este video no olvidéis darle a like Suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis videos Así que, besitos, adiós Pinqueros ¿Queréis que haga el tag de mi nuevo móvil? Si queréis, ponedlo en los comentarios Adiós No, corta, mal, lo he hecho mal He hecho así, solo con un brazo, ¿ves? Venga Ay, pero ¿por qué? Para Suge Perdón ¿Vamos? 10 20 20 21 20 22 23 23 22 24